¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal, trayendo hoy una nueva partida del Civilization V Break New World, un nuevo cooperativo en compañía de Serge Musenko. Ya hemos traído unos cuantos a lo largo de los años, hemos jugado unas cuantas partidas, pero en este caso y por primera vez vamos a estar incorporando mods. Utilizando el sistema del cual traje un video tiempo atrás, vamos a poder incorporar estos mods a la partida y utilizar dos civilizaciones mod, con lo cual vamos a tener una experiencia de juego diferente a la que hemos tenido anteriormente. Vamos a ver un poquito cuáles van a ser la configuración de la partida. Vamos a jugar en tipo de mapa Pangea, tamaño pequeño, nosotros dos y cuatro civilizaciones más, seis en total, dificultad de edad, velocidad estándar, también vamos a activar las características especiales de bárbaros coléricos que van a espamear el doble de bárbaros y van a ser más agresivos y permitir guardarse política. Vamos a conocer ahora cuáles son las civilizaciones que vamos a utilizar. Sergei va a jugar con The Mors, los moros, cuando un gran personaje aparece recibe una cantidad de cultura y de ciencia, dependiendo del tipo de gran personaje que aparezca. Tener especialistas hace la construcción de edificios en las ciudades. Luego tiene un edificio especial, el Alcazar, que reemplaza a la biblioteca, da ciencia por casillas de jungla, trabajadas... Pero bueno, lo más importante aquí, digamos, el plato fuerte de esta civilización es esta unidad, el Granadín Cavalry, que básicamente es la unidad por la cual Sergei ha elegido esta civilización para utilizar, que es una unidad que suplanta al vallestero, pero va montada. Y además de tener una buena movilidad, lo que puede hacer es tirar y luego moverse. Ese es el plato fuerte de de esta civilización. Esta unidad que, bueno, tampoco cuesta recursos estratégicos, no necesita caballos, como ya dijimos al vallestero, puede acercarse a una ciudad, dispararle y luego alejarse. Eso le da una ventaja realmente muy buena a la hora de atacar ciudades y de plantearse conquistas. Así que la veremos a manos de Sergei esta muy buena y muy potente unidad. Luego tenemos a mi civilización, que es, bueno, el reino de Florencia y más adelante el Ducado de Toscana. No, mejor dicho, la República de Florencia y más adelante convertida en Ducado de Toscana. Que, bueno, liderada por la dinastía Medici, ¿no? En este caso nuestro líder, Lorenzo de Medici, sus características, recibe un gran personaje de tipo apropiado cuando adquiere un edificio con espacio para grandes obras en la capital, ¿no? Digamos, este, bueno, podemos tener un edificio que tiene espacio para obras de literatura, bueno, tendremos gratis un personaje, un gran escritor, ¿no? Cada vez que una maravilla se construye en la capital, que eso veo difícil que podamos hacer mucho, recibo puntos para la siguiente edad de gota. Esa es su característica, vamos a poder, con esta civilización, tener una buena cultura, tener algo de cultura, aportar algo de cultura al team, ¿no? Luego tenemos un edificio especial, sustituye al jardín, exclusivo de los Toscanos, más 25 a la generación de grandes personajes. Contiene espacio para una gran obra. Es parecido al jardín, pero se puede construir en cualquier lado y tiene espacio para grandes obras. Y la unidad especial, el condotiero, bueno, unidad montada medieval, es similar al caballero, pero es, bueno, es un poco más fuerte y además tiene un ascenso, el cual, bueno, gana más fuerza de combate aún cuando, o dependiendo de la cantidad de oro por turno que gana la civilización. O sea, cuanto más oro por turno ganemos, cuanto más rico seamos, más fuerte va a ser este condotiero. Así que vamos a, directamente, sin perder más tiempo, vamos a comenzar con la partida. Bueno, y aquí estamos, ya comenzando la partida, en compañía de Sergi Musenko. Hola, Sergi, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Hola, Mati y hola a todos. Y bueno, estamos aquí en el turno, bueno, uno, pero después de haber fundado nuestras capitales. Aquí tenemos a Florencia y aquí tenemos a Córdoba. Decidimos, bueno, arrancar y pasar un turno para ver que todo estuviera bien, ¿no? Que todo estuviera correcto, y como más o menos parece que está todo bien, arrancamos directamente a grabar. Así que, bueno, ya les he comentado al principio las características de tanto la asociación que usa Sergi, Los Moros, The Morse, Cómoda Mía, Toscana. Pero, bueno, vos, Sergi, más o menos tu idea es apuntar full a entrenar a esa unidad especial, ¿no? Sí, es correcto. Sí, la bonificación, llegar lo más antes posible para aprovecharla y no se me quede obsoleta muy pronto. Claro, sí, sí, aprovechar lo más posible y sumar ascensos en esa unidad que, obviamente, se va a mantener como cañón y demás. No va a tener esa movilidad, pero, bueno, cuanto más ascensos le des a esas unidades, más potente van a ser, más OP. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, estamos relativamente cerca, no sé si hay montañas de por medio, incluso una civilización. Estamos en el mapa pequeño, pero, bueno, tampoco estamos tan lejos, ¿no? En principio, parece. Así que, bueno, vamos a arrancar. A ver mi inicio, está bien. Hay selva, ¿viste? La selva mucho no me convence, pero, bueno. No tengo nada para hacer con el trabajador de entrada. No, yo estoy con el... Ya ves, el de la granjita. A ver a quién encontramos. A ver, por ahí. Tengo trigo. Sí, trigo. Tengo cuatro de marfil para cuando lo pueda trabajar. Bueno, a ver, vamos con... voy a ir con cultura. Ya creo que veo las... Los board, ah, no, no, no son los board, son suya asistado. De momento estoy con suya asistado. Y vos sabés decir, ¿cómo anda todo por allá? Me comentaste que está empezando el calosito. Sí, acá estamos con calosito. Y en los juegos, le seguís dando al que me habías comentado cuando hicimos el podcast, al Huartales, o ya lo dejaste ese lado. No, lo tengo en pausa. Al final se lo dejo en pausa. Estoy jugando un poquito al Civilization, probando distintas cosas, como siempre, experimentando. Ahora estoy con el Skyhaven un poquito, que lo actualizaron. Ah, sí, sí. Y... ¿cómo es? Y... y bueno, un poquito acá, un poquito allá, un poquito de todo lado, viste. Picoteando. Yo ahora estoy un poco más... Tengo que reconocer, viste, admití que estoy un poco más enganchado al Civilization 6, que al 5. Haciendo pruebas, digamos. Bueno, hemos conocido a... Sí. A... A Indonesia. A Indonesia. Ah, te apareció de ahí, de tu... del sur. Sí, de mi lado. Lo ideal sería que... Y entre... No hubiera ninguno entre nosotros dos, ¿no? Ahí, por el norte. Y entre vos y yo... Sí. De momento hay agua. Un poco un charco. ¿Vale? Yo me encontré con unos bárbaros, que los estoy tirando... Sí. Para entrenar, así que... No estoy avanzando, me paré, porque ya es un arquero mi unidad. Sí, sí. Sí, ya tiene que empezar a tirar. Acá tengo un campamento bárbaro. De momento no puedo trabajar casillas. Bueno, algo que ya les había comentado al comienzo de mi civilización, pero no le comenté a Sergi. Mi unidad especial, que es un caballero... Digo, tiene una habilidad que gana... Tiene más fuerza de combate, cuanto más oro por turno gane mi civilización. O sea, que cuanto más rico sea, más fuerte es. Vamos a trabajar aquí. Tenemos que elegir tecnología. Sí. Bueno, supongo que vos querrás llegar lo antes posible a la casa con trampas. Entonces, yo... Sí, pero bueno, a ver... Sí, yo obviamente a lo que me permitiría las plantaciones, ¿no? Y quitar selva, para poder trabajar el incienso. Así que, bueno, vamos por ganadería. No voy a hacer, así que... Ganadería, digo, nos puede dar caballitos. Y a... Y es de camino a casa con trampas. A ver. Sí. Está bien, ganadería está bien, pero... No tenés nada. Yo tampoco tengo nada. Y a vos te urge sacar la selva, ¿no? Digo yo. Y vamos por minería, entonces. Que te pueda dar más producción. Digo. Sí, sí. No sé. Sí, es cierto. Ahí tengo un guerrero. Ahí tengo un guerrero. Ahí conocimos al árabe. Al árabe... No sé de dónde vino. Ah, sí, vino por ahí del medio. Yo me voy a ir. A ver dónde había un dragüina, por acá arriba. Estoy casi llegando a tu ciudad, ¿eh? Sí, sí. Entre nosotros dos hay una ciudad-estado. Sí. No sé cuál es. Sí, ahora me voy a ir para ese lado. Para el norte mío. A ver si termina por ahí. O hay algo. Cabul. Cabul. Yo voy a ir por... Tecnologían... Sí. ¿Qué descubierto? No, escritura. Bueno, mal no viene. Hay que ir por el norte. Está bueno cuando el mod de este... Empezar con un trabajador. Está bueno cuando tenés para trabajar de entrada. Mirá. Creo que el árabe está al norte mío. No tan lejos, ¿eh? Vale. Y yo... Y a... Y a... Y a... Y a... Que nunca me acuerdo lo que llamaba. Indonesia la tengo justo abajo. Abajo de mi capital. Veo los bordes. Lo que yo tendría que ver es si al sur mío hay alguien o... O como que se achica el continente y capaz que termina por ahí. La pangea. He descubierto minería. Vale. Alejandro. Alejandro, justamente. Y ahí está la meca. Estamos ahí, pero estamos cerca, pero como es chico. Están todos cerca. Vale. Tecnología. Sí. A ver. Bueno. A ver. ¿Por qué quiere decir? Podemos ir directamente por... Ya la escritura la tenemos. Sacada de una ruina, lo cual es buenísimo. Podemos ir a quitar selva. Vamos quitando selva. Y además saber dónde hay hierro y tener el lancero. Sí. Bueno, a ver. ¿Qué hacemos ahora? Santuario. Vale. Yo ahora me voy para el sur. Que no es lo mismo tener un vecino al norte y otro sur que solo tenerlo al norte. Vos por lo menos tenés asegurado que no tenés ahí al norte. Vale, esta no es la capital, ¿no? Su gravalla no es la capital de Indonesia. No, no es la capital de Indonesia. Ah, pero está Reser. Sí. 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 Te compré el Marfil, porque... Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque me lo va a quitar. Bueno, de hecho ya conocimos, a ver. Tenemos a Indonesia, tenemos a los Incas. Tenemos a... Y la hora del norte mío, Alejandro. Me gasté el dinero, pero tenía que conseguir el Marfil. Sí. Bueno, por aquí se afina el continente. Yo voy a tener que hacer más unidades ahora. El santuario. Otro guerrero. Uf. Bueno, ya entrenando con los bárbaros. Sí, y molestando ya a los bárbaros. Ah, sí, ya. Pero bueno, vos te viene bien. ¿Ya sacaste la de política por matarlos? Sí. Cultura, va. Sí. ¿Puedo trabajar algo? Sí. Pero tendría que proteger al... Al post-tip-top, si no, no tiene sentido. Resinc. 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 Pareci. Sí, resinc. Empezamos con el resinc. Ya estamos, hay que ir por aquí, bueno después de... vamos a sacar un nuevo colono después del guerrero. Turno y terminamos la... Vamos a sacarnos la duda, a ver, hierro, hierro, ¿a dónde? No hay hierro, nada. Hierro yo tengo pero no tengo al alcance, tengo a la vista pero no al alcance. No tengo nada de hierro. Bueno, ahora hay que tirarla. Vos al sur no tenés a nadie. Parece que no, solo está Budapest. Hay para afundar ahí, hay sal, sí hay cositas. Lo que no tengo es hierro, ni al lado mío, ni cerca mío, ni... No veo hierro en el mapa mucho. Sí, hay uno ahí al sur tuyo, pero más cerca de los indonesios, hay uno ahí, sí. Bueno, yo cerca tengo uno, dos de hierro y dos de hierro, pero uno es posible y el otro no es posible. Sí. Y en el paso estrecho hay, pero está más cerca también, indonesio. Tiene que ser el primer objetivo de azura, vaya. Sí. Bueno. Puse ganadería. Dale. Para ir por el... Por el marfil. Sí, sí. Yo voy a empezar a quitar la selva. Vamos a empezar a quitar la selva. No. No hay nadie. Confirmado. confirmado. Es una pangea bastante extraña, como unida ahí en el medio por un lado. Ahí sale el segundo guerrero. Bueno, ya sabemos que el sur lo tenemos. Yo estoy medio apretado. Sí, es cierto. Te tendrías que venir para el paso estrecho, ¿no? Si nos vamos uniendo. Tenía que sacar un colono. No tengo mucha producción, ¿viste? Yo tampoco. Tengo casi nada de producción. Turnos y voy a ver si mando... bajada. Ah, sí, con que la mande uno es suficiente. ¿Ya tenés la biblioteca hecha o no? No, no. Estoy con el colono. Vale. Vale, me voy por casa de trampas. Sí, yo también. Tengo un ascenso. Terreno abrupto. Se cure. Caballos tengo. Uno, dos, tres. No trabajables en la primera ciudad, pero podría tocar una ciudad ahí cerca de la sala. Vos caballos... No. No, caballos no tengo. Tengo elefantes y te sirven. Bueno, si tuvieras elefante montado, estaría. Sí, acá tengo cuatro caballos, que es suficiente. A ver, el elefante no es un caballo, pero tiene cuatro patas y es herbívoro también. ¿Qué? Además no necesitas el caballo para tu unidad, así que... No. A ver, ¿tenemos más producción ahí? Sí, perfecto. ¿No podemos hacer la plantación? No. Podemos seguir sacando selvas. Oh, Pachacute. Ahí está, mira. Ok. Estoy pidiendo embajadas, eh. Es como una panjea de pasos estrechos. Y son las que sea grande. Vale. Alejandro me puede olvidar. Y Pachacute también me puede olvidar. Sí. Vale. Jakarta, bueno, Jakarta. Entonces tenemos... Nuestros enemigos son los moros, eh... Bueno, los moros, los árabes a tu norte. Sí. Y... Y al sur mío los indonesios. Sí. Si llegáramos a dominar toda esa zona, ya... Sería un golazo. Dos, seis... Dos, cuatro, seis. Son seis, eh... Seis, ¿no? Seis civilizaciones. Seis civilizaciones. Ya los conocimos a todos, sí. Listo. Que Alejandro y los incas se van a ocupar entre ellos. Van a estar ocupados entre ellos. Para sermos... Pues así. Echceu. Un vaso. Dos. Pues así. Dos. Dos. Te veo que hay else. Dos. 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 ¿Volvana? Porque si no... Ya he explorado todo lo que tiene Flor por ahí... Tenemos la casa con Trump. Allá podes trabajar tus elefantes. A ver, ¿por qué vamos ahora? Yo diría por calendario, ya puedo empezar a trabajar para tener lujos. Si no tengo posibilidades de hacer lujos. Calendario. Si. Tiene mi primer colono. El mío salen 7 turnos. 8. Pero no tengo con quien acompañarlo. Tengo que sacar algún arquero. No tengo arquero. Y hay que sacar arquería, sí. Vale, Panteón. ¿Fundo Panteón? Si. Vas a sacarle... Campamentos, ¿no? Y si. Te va a dar más comida en esas 4. Vale. ¿Qué hacemos ahora? ¿Seguimos sacando la selva? ¡Sacando selva! Selva es un coñazo, eh. ¡Sacarla! Si! Sí, sí, sí. A tiempo. Y más al principio, que estás en deidad, que al principio cuenta mucho. Y si, va todo paso tortuga, viste. Si. Pasás un turno y no haces nada. Nada, no haces nada en un turno. Y con los bárbaros al recibo, que a vos te viene fantástico para entrenar, pero te retrasan un poco el... te saquean casillas. Si. Bueno, vamos por... Más comida, si. Cuatro turnos. Dale el colono. Vale, me voy para el paso ese. Si. Yo acabo de sacar el colono. Guardame el lugar de terreno para fundar ciudades por ahí, por si me quedas atrapado por acá. Si. Mira, por ahora no sé dónde se está yendo el árabe. No lo veo más que la meca. Bueno, si los bárbaros me dejan, trata de fundar. En la capital ahora hay que crecer, pero vamos a hacer primero la biblioteca. Vamos aquí. Yo ahora el batidor lo estoy usando de defensor del constructor. ¿Dónde fundaría? ¿Dónde fundaría? Uno, dos, tres. Sí. Acá fundaría. Ahí. Que ha crecido Florencia. Vamos a trabajar aquí... Si. Vamos a trabajar ahí. Perfecto. Ahí. Bien. Viste que no hay No hay ninguna civilización en el juego base Sí Que Que tenga alguna bonificación el palacio No hay ninguna No, no hay ninguna Es cierto eso Para, bueno Me voy por arquería, perdón, ¿eh? Me voy por arquería porque No me voy a poder defender Sí, yo también me voy por arquería Me va a venir bien el arquero También de muchos barros Ay, no tengo apertura de frontera Estoy complicado A ver Yo también, ¿eh? A ver Sí, sí, con el campamento Sí, a ver No puedo mover para arriba Porque si muevo para arriba A ver, el tema es el siguiente Si muevo para abajo Le declaro la guerra Si muevo para arriba Solo puedo mover una casilla Y me lo puede llegar a matar Y si mueves al bosque El del campamento no va a salir Yo creo Pero el otro sí Me puede atacar Sí También, porque Le tengo que disparar, ¿no? Es que no me queda otra Sí, sí, sí Está muy estrecho el paso por ahí No me lo mates, por favor Vale, matar no me lo mato Ay, no me jodas, che Bueno, resiste y resiste Sí, resistió, resistió No, pero... A ver, vamos ahora por... Ya tenemos el tiro con arco y... ¿Administración pública a presión de fronteras? Bueno, ¿qué vamos? Y podemos ir por, a ver, mampostería para la muralla, tal vez. Vale. Sí, ya puedo hacer el calendario, vamos a empezar con el primer lujo. ¡No! ¿Qué pasó? Ah, te hizo la... Sí. Arquero contra arquero ahí... ¿Estás dispatiendo? No, me... Me robó el colono. Ah, qué... Es bárbaros agresivos, ¿viste? Son agresivos de verdad. Oh, el colono. Es que lo puse ahí, el colono, no, no, no... A ver, donde está el arquero de él... Sí. Donde está el arquero bárbaro estaba mi colono. Sí. Eh... Obviamente que... No me lo podía robar, porque... Porque tenía que cruzar la colina, pero claro, spameó uno y caminó y me lo robó. Y lo robó, sí. Sí. Cagada. Creo que no lo puedo recuperar. Creo que no lo puedo recuperar. Creo que no lo puedo recuperar. Yo te puedo regalar alguna ciudad por ahí, pero vas a ver que tengo que llegar hasta ahí. Sí. Y vas a necesitar una unidad sola nada más. Con tantos barros por ahí, no alcanzo. El arquero quedó ahí mal parado, che. Tienes que declarar la guerra al otro, eh. Eh, pero... Si no puedo pasarle, tengo que declarar la guerra al otro. No, no, ¿ves? ¿Ves que te digo que no? Ya está. Y ahora me van a robar al trabajador. No, no llega al trabajador. Sí, al arquero de abajo. Ah, cierto, sí. Y me mataron al arquero. Al buen arquero que tenía. Ya está, listo. ¿Qué va a hacer? Estaba a punto de subir a doble. A doble. Ah, mal, mal. Lo puse mal, lo posicioné mal al arquero. Sí, vienen por todos lados, Margo. Sí, vienen por todos lados, Margo. A mí me están pegando a Pisa. Ya le están pegando a la ciudad. La están complicando bastante. Ojo, la están complicando a nosotros y a ellos, ¿no? Que capaz que no se están expandiendo tanto como... Se estarían expandiendo. Las mil le sacaban, media salud le sacaban ya a Pisa. Así que de momento están controlados. No es cierto. Si llegan más milidades de Weplay. El trabajador si lo perdía me da igual pero... Sí. Pero la unidad no. Tenemos este... Panteón, a ver. Vamos a hacer una cultura por los santuarios, trátanos, cítricos y trigo, obviamente tardé Selva Sí, pero la selva la voy a quitar mayormente, ya me sacaron obviamente porque tardé en hacer el panteón de cultura por las plantaciones, me hubiera venido genial A ver, a ver qué hacemos, santuario, canteras, marcos pesqueros, pastizales, no Vino, ah, incienso tengo, ah no, no es, sí, especies, no, no es incienso No hay nada por especies, no, por especies no hay nada No, estaba por irme por el más uno de rendimiento de los palacios, cultura, fe, oro Sí, eso no puede venir bien Vamos a potenciar la capital un poquito y salir de esta situación de los bárbaros A ver, vamos a hacer un arquero Vamos a esperar que Pisa se recupere un poquito Que este se recupere también A ver qué hacemos Bueno, no te preocupes, en el sentido de que, bueno, digamos como estamos juntos, en este momento somos como una civilización de tres ciudades, ¿no? Vos podés, este... Ya, ya, pero... Bueno No sé, lo que me digas Ninguno de nosotros tenemos agua, así que no tiene mucho sentido A ver Eh, no, no tenemos agua Si querés, el saitero O directamente vamos por filosofía Yo dinero tengo, te podría mandar, digamos, para que vos tengas ya rápido un saitero, ¿no? Y ya, digamos, más potencia de fuego y te puedas hacer fuerte Si querés No, no, está bien, no te preocupes No, no, eso no da igual Lo que vos quieras, lo que me digas Bueno, vamos con saitero Ahora saco otro arquero Voy a sacar otro arquero Vale, se está curando pizza Pelo menos No sé qué está haciendo La meca está creciendo mucho en su única ciudad No, 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 no No, 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 no A ver, este ya se curó prácticamente Uno, dos, tres Ay Enviamos los caballos Vamos a trabajar aquí Aquí Ya tengo el arquero Acá, perfecto Ha crecido pizza A ver qué hacemos ahora Granero, mulallas Eh, granero, sí, sí Vos quedaste ahí un poco desmoralizado, ¿no? Sí, no, no, a ver No me voy a ir para tu lado Me voy a ir para abajo Porque no, no puedo Es demasiado incómodo Sí A ver, tenés la zona segura del norte De tu capital Que no tiene gran cosa Pero sacás el chocolate Dos campamentos con tu panteón, ¿no? Esos cielos y los elefantes, la piedra Incluso el pescado Podría llegar hasta acá Es una zona segura, digamos Tiramos ahí Perfecto Avanzamos De momento en que no me aparezco un campamento bárbaro al sur mío Ah, sí, hay uno por ahí Está lejos Porque, claro, hay que proteger las mejoras de la capital Proteger a los colonos cuando salen Ahí estás haciendo otro colono Por lo menos el árabe es el más atrasado En puntuación, lo que significa que no se ha expandido mucho Ah, tengo que protegerme Sí Vamos a los caballos Sí, lo que más te jodió es, obviamente, el arquero pueden hacer El arquero Sí, sí A ver, como estamos de tecnologías Ah, bueno, vamos quinto Vamos a tratar de atacar el campamento del sur Si podemos Si, aquí, si bien Ay Campamento bárbaro Ah Sí Está... esta zona está limpia Abajo está limpia Ah, está bueno ahí Sí, sí, sí Ahí dice Y tenés sal Yo creo que, sí que Están jodiendo tanto a nosotros como a ellos Los barros Ahí le han robado un trabajador Inca dice, ¿no? Trabajador inca Vamos a quitar esto Ok, para ver mejor Quieren cítricos Petra, obviamente Bueno, a ver Caravanas también es complicado acá Aunque podríamos hacer una con esta ciudad Que todavía no la he descubierto Pero la vamos a descubrir Que podemos hacer una caravana Pero antes salía otro arquero A ver, vamos a ver Qué es esta ciudad Bucárez Bien Tengo todo por allá La posicionamos para atacar El campamento bárbaro Biblioteca Ya tenemos en la capital Habría que hacer otra ciudad Sin duda Postera en este caso Probablemente A ver Este aquí Este aquí Dos arqueritos Uy, tengo un trabajador Budapest Si lo puedo conseguir, ¿no? Vale, vamos con esta Más oro y más felicidad ¿Vos cómo estás de políticas sociales? Fuiste por honor, más que nada Tradición, libertad y honor Bueno Acá en la capital Vamos a hacer Ser arquero Podemos y hacer Colony Colony Has descubierto la construcción Decime si hubiera aceptado jugar esta partida sola en ese momento, no, decía chau, me fui, ¿no? Hubiera reiniciado. Es un desastre. Vamos para abajo con el colono y donde lo muevo, porque si lo muevo acá me lo va a comer. Acá. Vale, tecnología. Sí. Voy a ir por la filosofía ya. Bueno, dale. Acá tengo que poner esto ahí y esto. Esto es peor que el Barbaria se vuelve. ¿Esto ya está? Deja en paz este, este, no me lo va a dejar en paz, eh. Vale, volvemos, no hay mucho parar por ahí. Este acá le puedo tirar. Vale, perfecto, este que se cure. Sí, ese trabajador ahí me vendría muy bien la verdad, pero no me lo quiere, digamos, no hay que dejarse la tiro a los árabes. Porque me vendría genial para la capital. Probablemente, bueno, tratemos ahora de hacer el colegio nacional antes de la tercera ciudad. Yo no sé por qué me mueve tanto las unidades, es increíble como me las mueve. ¿El bárbaro? ¿Cómo te va? No. Los bárbaros. Sí. Cuando caminan me mueven la ciudad. Me mueven los puntos de la ciudad, quiere decir. ¿Cómo los puntos? Los cuando trabajás. Ah, sí, sí, sí. Yo bloqueo y se cagan el bloqueo. Y no será porque... Pero eso también lo había visto, ¿no? Bárbaros coléricos y no las zonas de control. No solo spamean más, sino que ignoran zonas de control. La característica bárbaros coléricos, ya que no vale la zona de control. Sí, pero yo fijo, por ejemplo, trabajar una colina. Y en esa colina no hay bárbaros y no hay ningún bárbaro cerca. Y al otro turno me saca de trabajar esa colina y me pone en otro sitio. Me deja de trabajar la colina. Y no hay, ¿ves? Donde está mi arquero herido, hay colinas. Sí. Yo las puedo trabajar. No hay ningún bárbaro ahí. Y me las mueve de lugar, las colinas. Los puntos de trabajo de los ciudadanos, quiere decir. Porque los bárbaros al entrar ahí te bloquean, digamos. Te hacen zona de control en la casilla para que no la puedas trabajar. Vamos a trabajar aquí la sal. Bueno, tengo otro trabajador. Va para la capital. Yo creo que... Bueno, el colegio nacional va a venir después de... Sí, no, no. Vamos a hacer la tercera ciudad de colegio nacional porque tenemos dinero para comprar la biblioteca. Bueno, vamos a hacer la iglesia. Vamos a hacer la tercera ciudad de colegio nacional. Vamos a hacer la tercera ciudad. Bien, vamos a hacer la tercera ciudad. Bueno... Lo tengo que hacer. Vamos a hacer la tercera ciudad. A ver. Vamos a hacer la tercera ciudad. Bueno. Bueno, vamos a hacer la tercera ciudad. Perfecto. Ah, bueno, no te puedo creer. ¿Qué pasó? No, no, es que este me planta ciudades ahí en el medio de... Ah, vale. Cuando lo ibas a fundar. Poné la... Sí. En la costa, enfrente, ¿no? Llegás a la sal de ahí abajo, creo. Vamos a mandar este... A ver, ¿está allí? Que está sufriendo la partida. Vale. A ver. ¿Está todo trabajado eso? No. No está todo trabajado. Vamos a explorar un poquito. Un poco río yo. Sí. Hizo sal. Esta es la granada. ¿Tenés sal? Sí, por lo menos. Vamos a trabajar aquí. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Esto acá no tiene mucho sentido. Vamos a ponerlo... Aquí para ganar más oro. O aquí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Esto que se cubre. Tengo que sacar otro colono y mandarlo para allá. Sí, para allá. Sí, para allá. Yo estoy mandando un... Un saltero. Lo que más que es complicado ese paso, eh. Y ahí... Donde está mi saltero, al norte, al lado de Arabia, está mandando un colono. Ah, no llego a esa ruina. A la maravilla del mundo, digo. Uno, dos, no. La biblioteca ya está hecha. Vamos a hacer el granero. Un saltero. Ah, lo tengo. Lo tengo al lado. Vamos a... Mejorar este. Perfecto. Ahí está. Lo dejamos. ¿Dónde dejamos? Está aquí. Ahí tenemos la sal. Bueno. Eso es buenísimo. Vamos a trabajar aquí. No necesito sacar otro trabajador. Ahora que me acuerdo. La granja no me importa tanto... No es bueno la puerta. No, 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 no. Pero la planeta no tiene nadie. No la mierda. No... No lo ayude. No sé. Gracias.